Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 135 de este podcast de Programación 101 en el que hablamos de programación, soft skills y más. En este episodio 135 te traigo algo relacionado más a la programación. Vamos a hablar del Garbage Collection en Java. Entonces, antes de continuar con el tema, te quiero hacer acordar que si estás escuchando por Spotify o por cualquier otra plataforma, la versión video de este podcast la puedes ver también en YouTube y el link para el canal va a estar ahí abajo en la descripción. Entonces, si tienes tiempo, date una vuelta y chequealo. Entonces, vayamos con el tema de Garbage Collection. Entonces, antes de cubrir el tema de Garbage Collection, lo primero que tenemos que hacer es primero definir ciertas cosas. Por ejemplo, nunca te has preguntado dónde es que tu código de Java es guardado. Entonces, si es que no sabías, tu código de Java es guardado en el JVM. ¿Qué es el JVM? El JVM es tu Java Virtual Machine. Entonces, ahí es donde se va a guardar junto con otros procesos. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que preguntar, ¿dónde los objetos son guardados? Los objetos en Java son guardados en el JVM. El JVM es una sección dentro de Virtual Machine. O sea, cuando tú subes tu programa al Virtual Machine, lo que va a pasar es de que va cierto espacio va a ser alocado para tu programa. Dentro de ese espacio de alocación, también se va a separar un espacio para el JVM. Dentro de ese JVM, de esa memoria JVM, ahí es donde van a ir guardados tus objetos. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿son objetos y referencias la misma cosa? Y la respuesta es que no, no son la misma cosa. Una referencia es el nombre de variable que contiene al objeto. Y la referencia, ni sin importar el tipo de objeto que tengas, siempre va a tener un determinado size, un determinado tamaño. Ahora, los objetos son guardados en el JVM. Los objetos tienen diferentes tamaños. Y los objetos son los que son a Garbage Collected, pero no sus referencias. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿nosotros podemos destruir los objetos en Java? En verdad es que en Java no tenemos la necesidad de hacerlo, porque Java nos puede, de este proceso que se llama Garbage Collection, que esto va a ser por nosotros. En otros lenguajes como C, este Garbage Collection no existe. Entonces, es algo que tú lo tienes que hacer manualmente. Entonces, ahora que ya tenemos definido esas preguntas, que ya hemos respondido esas preguntas, mejor dicho, vamos a explorar el tema de Garbage Collection. Entonces, si tú vas a Internet, vas a Google, y googleas cómo es que este proceso funciona, más o menos te va a decir algo así. Te va a decir que este es un proceso en el cual sucede automáticamente, y lo cual sirve para adquirir o reclamar memoria que no está siendo usada. O sea, porque cuando declaras un objeto en el heap, ocupa un espacio. Si ese espacio no está siendo usado, el Garbage Collection viene y simplemente reclama ese espacio y deja ese espacio vacío para que otro proceso pueda entrar ahí. Entonces, una vez que tenemos eso claro, entonces la siguiente pregunta sería ¿cuándo sucede este proceso? ¿Sucede inmediatamente que un objeto deja de ser usado? Y la respuesta es que no, no sucede inmediatamente cuando deja de ser usado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una vez que un objeto ha sido marcado como que no está siendo usado, a lo que sucede es de que este objeto se hace elegible para ser Garbage Collected. Entonces, una vez que es elegible, en algún momento nosotros no sabemos cuándo va a pasar esto, Java lo va a agarrar y va a liberar ese espacio que está ocupando. Entonces, ¿nosotros sabemos cuándo va a suceder? No, no sabemos cuándo va a suceder. Este proceso es gobernado por otros algoritmos en Java y no sabemos cuándo va a suceder. Ahora, si tú estás un poco más avanzado en esto en Java, te vas a saber o de repente sabes o has oído de que hay una función que se llama System.GC, que GC, o sea GS, que significa Garbage Collection. Entonces, lo que hace esto es de que tú cada vez que pones este comando en tu programa, este comando lo que va a hacer es va a sugerir a Java de que mande, de que empiece el proceso de Garbage Collection, pero no te garantiza que va a pasar. ¿Entiendes? Entonces, en otras palabras, nosotros en esto de lo que es Garbage Collection, el programador no tienen forma de saber cuándo va a pasar o cuándo no. No tenemos control en absoluto de eso. Java se encarga de esto. Entonces, es algo que quería compartir en el episodio de hoy de que cuándo exactamente sucede este proceso. Y la verdad es que este proceso no sabemos cuándo sucede, pero eventualmente sucede. Entonces, también te quería informar de que un objeto, una vez que deja de ser usado, no inmediatamente es Garbage Collection, sino lo que pasa es que se hace elegible para ser Garbage Collection. Simplemente. Y que no puede, y que no sabemos cuándo en realidad este proceso se va a llevar a cabo. Ahora, como te dije, hay una función, hay un comando, que es System.gs. Este comando simplemente puede sugerir a Java que empiece, que lance ese proceso, pero no, pero no nos va a garantizar que este proceso va a pasar. Entonces, el programador no tiene cómo saber cuándo, cuándo, o no va a pasar este objeto. Entonces, este proceso. Entonces, espero de que este episodio 35 te haya parecido informativo, que te ayude en algo, y si te ha gustado, déjanos saber, y nos vemos hasta el episodio 36. Gracias. Gracias. Ah Gracias por ver el video.